Son las diez De la mañana Te llevo el desasuno a la cama Te pongo a jugar con tu cabello No hay nada más lindo que este amor tan beso No, no Te pones mi camisa y sonríes Te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra No creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender Voy a rendirme a tus ojos Voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no 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 Te pones mi camisa y sonríes, te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra, no creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender, no, no Voy a rendirme a tus ojos, voy a rendirme a tus labios, voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender, no, no No, no